...20-24, esto es tal cual, mi querida Raquel, que estás estupenda. Muchas gracias, José. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Felices, junto a Pancha Merino, Jordi Castel y Marlena Olivarín. ¡Hola, cositas lindas! Volvimos a equipo titular. Hoy día, todos los entretelones de lo que va a ser el Festival de Viña del Mar. Además, vamos a comentar un poquitito lo que han sido estas vacaciones, que a muchos nos ha generado hartos cambios. Ah, pero si tú vienes de regreso a tus vacaciones. Es cierto. Recién llegando, amigas, ya vienes que miren la oreja con aritos. Mañana lo verás con Pancha. ¿Te crees, Julio César? Son los nuevos tiempos para tener más juventud. Exactamente. Porque ponerte un aro a los 50 años, hay que tener valor. Hay que tener valor. Y eso lo dice... ¿Puedo corregir algo? Julio César antes de la atropello, en todo caso. Está bastante buen mozo. He bajado 5 kilos, gracias, Jordi. Siempre tirando para arriba. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Tú estás regio. ¿Te parece que así vamos a empezar este programa? Es que desde siempre los productos Super Cerdo han sido parte de mis asados. Mira qué interesante, Raquel, porque los míos también siempre están presentes, porque su sabor, calidad y variedad no tienen comparación. Así es, José. Por eso todos los días son perfectos para parrillar con los productos Super Cerdo. Entonces mañana mismo vamos a hacer un asadito, Raquel. Este verano sigamos sumando historias en la parrilla con Super Cerdo. El sabor que alimenta desde siempre. Muy bien, muy bien. Perdón, no te sientes. ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a destacar el vestido Rubén Campos de Raquel? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es un diseño Rubén Campos. Qué linda te ves. Mañana vengo con otro diseñador. Le pegaste un glamour al programa, pero el porcú. No, todas. Es que Rubén Campos me hizo mi vestido novia lo mejor, lo mejor de este país. Oye, están todos caballos, caballos, caballos. A propósito de caballos, siento como Lora. Sí, es que fue la mejor receta que se le ocurrió a Raquel la noche. Es de los zancudos. Digamos la verdad. Le voy a contar la verdad a la milánica. Lo que pasa, aquí en este programa contamos todo. Estamos en un lugar muy lindo. Estábamos en la terraza del Hotel Monte Carlo. Pero estamos al lado del... Un hotel hermoso. ¿De qué podríamos hacer un...? Del estero. Del estero, donde hay mucho zancudo. Entonces ayer vinimos a hacer pruebas de cámara y de iluminación. Y había mucho zancudo. Y yo sufro de... Soy auténtica. Me pica un zancudo y se me cae el párpado del ojo. Me crece la oreja como dumbo. Entonces yo dije, ¿saben qué? La solución es cuando yo tenía campo en Pelarco. Cuando tenía campo en Pelarco. Ahora no tengo nada. El campo no era mío, pero no importa. Me quedan lindos recuerdos de Pelarco. Siempre cuando hacíamos asado, llegaban los zancudos de una manera impresionante y quemaban boste caballo. Y hoy día la producción consiguió boste caballo y están quemando y por eso no tenemos ningún zancudo por el momento. Y no sucede en un esfuerzo de producción. Así es. Mostraremos el exclusivo de la boste caballo que está viviendo en una olla. La podemos mostrar tranquilamente. Se está quemando. Sí, hay que mostrarla. ¿Por qué no? Si en este programa no se oculta nada, ¿no es cierto? No, me encanta. Eso está antiguo. Ahí está. Ahí está. Yo la quería detrás mío. Yo la quería detrás mío. Y me dijeron que no porque parecía el programa de... ¿Cómo se llama? De Mea Culpa. De Mea Culpa. Pero yo estaba feliz con el ojo. Oye, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Podríamos dar fotos de gente que nos cae mal y tirarla a la olla y que manda. ¿En medio? No. Bueno, la Raquel... No, eso no se hace. Eso se devuelve. Oye, la Raquel me llamó como a las 4 de la tarde. Tú sabes que ella se anticipa todo. Me dice, no saben nada. Fui a ver las piezas del hotel ayer. Primero se adelantó. Hizo una... ¿Ha visto el comité avanzada? Sí, pues. Ella fue el comité avanzada. Entonces dice, José... Elegí la mejor porque llegué primero. La pieza mía es la 557. Me lo dijo el jueves pasado. Es la 557. Tú tienes que elegir la 558. Sí. Porque estamos en el mismo piso. Ah, ya, bacán. En este hotel maravilloso. Hermoso. No, no. Distinguido. Pero por favor, ven. Se van a borrar y no olvido del hotel. Hotel Monte Carlo. Aquí, en la curva, llegando a Riñaca, al lado de la... La iglesia de San Espíritu. Sí, exacto. Bueno, la cosa es que elige la pieza de Raquel y de repente la Raquel me dice, fui al ensayo ayer. Y me dice, fui al ensayo. ¿Y te fuiste a duchar con hawaiana? No. No, no. Me dice, fui al ensayo. Y me dice, pero está repleto de zancudos. No sabemos lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Cómprate un repelente, me dijo. Para que vengas con repelente. Repelente. Yo le dije, Raquel, que eso es el repelente. Correcto. Yo lo que hago con mi hijo es que enchufo esas cuestiones para los zancudos en la casa. Así que, Paul, dile a las cosas que te pongan las zapatillas y es que hay enchufada la costa un pelotón. Todo, el equipo de Provinio contiene de todo. Y debajo... Oye, y debajo de los zentos está lleno. Repelente. ¿De qué? Están enchufadas la costa un pelotón. Oye, José Miguel, es que ya a esta altura es como el léxico. Entiéndemelo bien, Miguel Ana Balón, repelente. 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 Perfecto. Sí, sí. No, pero... Bueno, ya, sigamos comentando. Pero me gusta tu organización porque si no fuera por ella, no tendríamos comitada. Oye, si hay alguien que organiza... Yo llegué el lunes a niña. Sí, por... Pero que tú tienes que hacer. A organizar todo. Imagínate que hace dos semanas ya dejó listo el menú para toda la semana. ¿Cómo se llama el lugar donde comimos paella a noche tan rica? ¿Cómo se llama el lugar donde comimos paella? Amura. Amura. Amura, oye, en el primer sector de Reñaca, oye, nos atendieron. ¿A qué hora terminamos? Bueno, ya esa hora es que es próxima a tu casa. Oye, Rico, ese lugar es nuevo, ¿ah? Sí, es nuevo. Te invitaste a Jordi a tu casa y yo también quiero conocer el departamento de Reñaca. Anoche que nos fuimos caminando, después del ensayo, nos fuimos a Amura, que nos atendieron maravilloso, una paella, un trajito. Y ahí se te ocurrió los guanos caballos. Y nos fuimos caminando a mi casa. ¿Cómo estuvo esa noche? No, se tomaron un trajito. ¿Hasta el agua al florero? No, después se vinieron caminando, no, decente. ¿Cómo estuvo esta noche? ¿Cómo estuvo esta noche? ¿Cómo estuvo esta noche? No, a la 1 y cuarto estábamos acá. Recuerda que es que lo más chocado de todo... Hoy día vamos a salir a tomarnos algo después, ¿ah? Sí, escúchame. Es que lo más chocado de todo es que estábamos comiendo con los chiquillos y la Ceci, y la Raquel agarra... ¡Rrrrr! Repelente. Juan ha llamado a Giovanni al productor. Sí, repelente. Juan ha llamado a Giovanni al productor. A esa hora, a la del NIS, pero para el tema de Juan acá, yo... Juan me mandó. La solución de la foto. Oye, no está la foto repelente, el verde, el típico. ¿De dónde habrán sacado... El guano. ...este guano? No sé, porque en la camioneta... ¡Yo no he visto caballos por aquí! A ver, Pancho. ¡Mira la pancha venino! ¡Mira la pancha venino! ¡Yo le he visto caballos por aquí! ¡Igual a Carlos Pinto! ¡Mira, mira! ¡Ay, me encanta! ¡Tráiganme el guano para atrás! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde lo habrán conseguido el guano? ¡De repente aparece! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde habrán conseguido el guano! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Yo he conocido el guano de caballo! Lo peor de todo es que yo soy asmática y este huevo me hace peso. ¿En serio? ¡No! ¡Baja los pies del sillón! ¡Es como un olor vegano! ¡Es como un olor vegano! Si no estuviéramos, estaríamos comentando la gala, la gala que se suspendió. Por lo tanto, tenemos más opciones para poder conversar tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos artistas se tuvieron que... el traje? ¡Ay, sí! Yo lo guardo hasta el próximo año, pero la verdad, la tragedia que pasó, no dan ganas. Yo el día que empezaron los incendios, yo me puse a tomar cerveza, a comer, pero dije, es obvio que no va a haber, es imposible, o sea, es una tragedia. No tienen que ver el incendio con la tomatera, ¿no? Yo les voy a contar algo. El día que empezaron los incendios, yo dije, no va a haber ganas. No va a haber ganas. Ah, para engordar. Bueno, ahí se empezaron a bajar mucho. Yo les voy a contar algo, de un alto ejecutivo de Canal 13, que me comentó a mí personalmente, me dijo Marlene, cometimos un error en no adelantarnos a los artistas, porque podríamos haberle dado un sentido social con marcas y todo, haber recaudado mucho dinero para construirle casas a las personas, y es verdad, pero no nos atinamos a tiempo, se podría haber hecho una gala solidaria. De hecho, yo cuando el domingo... Pero es que los artistas se adelantaron, ellos empezaron a bajarse antes por redes sociales. Un par de artistas. O sea, de hecho, yo ese domingo llamé a la Javi Jordán y le dije, es que yo creo que... Chao, murió la gala. Me dijo, no, Pancho, esperemos, porque en una de esas lo vendemos, lo rifamos, yo entrego las joyas. Absolutamente. Esa buena idea. Podrían haberle caudado una casa para construir casas a las personas. Las joyas y todo. Viendo el lado lleno del vaso, hay que decir que, bueno, lo que hizo Pancho, lo que hizo Martín, lo que se hizo también en el programa de toda Anatel, que finalmente se juntaron 5.500 millones de pesos. ¿Para cuántas casas son? Es que tienes que sumar los 5.500 más los 6.500 que juntó Pancho, Martín llegó a juntar 115 casas. O sea, cada casa cuesta alrededor de 2 millones de pesos. Con esta plata pueden reconstruir, yo creo que por lo menos 7.000 casas. Ojalá. Porque la gente está esperando. Pero hay más de 15.000. ¿Y ya empezaron a construirla? Hay más de 15.000 casas que se perdieron, Martín. ¿Y ya empezaron a reconstruirla? No, todavía no. Yo creo que están esperando luego, porque va a empezar a llover. Pero bueno, lo bueno es que, de todo eso, a mí yo lo que rescato es que la televisión chilena sí se puede unir. Sí, como siempre. No, parece don Francisco. No, está la televisión chilena. Existe Anatel. Están los canales. Yo quiero saludar especialmente a Pablo, que es el presidente de Anatel. Pablo Vidal. Mandarle un abrazo, porque Pablo Vidal detrás estuvo para unar a los canales. Qué bueno. También saludar a toda la gente de Moíos por Chile, a la gente de Techo. Raquel, olvídate el esfuerzo que hay detrás. Hubo donaciones de 700 millones de pesos. Todo eso realmente... Guardando las proporciones, y a mí también siempre me gusta hablar en constructivo y en positivo. Creo que todas las clínicas veterinarias de la quinta región, principalmente con Reñaca y... Actuaron muy bien. ...el paraíso. Lograron no solo rescatar a varias especies, sino que además están rehabilitando a muchos animales. A mí lo que más... La churapega es increíble. No, y también, también mucho, porque tú, muchos alimentos de animales, muchas marchas de alimentos de animales, te dieron millones y millones para los demás. A mí me llegaron miles y miles de kilos, así que... Pero bueno, tenemos un lado positivo de eso. Hoy día estaríamos hablando de la gala, sin embargo, no hay gala. Por lo tanto, ¡vamos a hablar de nosotros! ¡Sí! ¡Qué siento! Queremos saber... Es un poquito más fuerte. Las motos. Estamos en directo. Perdón. Vivo y en directo. Perdón. Quiero saber cómo lo pasaste en tus vacaciones. Bueno, lo pasaste... Veinte segundos y nos va a contar José. Lo mejor del verano empieza con un Mistral Ice. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mistral Ice. El Plinium Ice de Mistral. Bueno, contestando tu pregunta, Raquel... Sí, porque normalmente en las vacaciones nosotros engordamos, ¿sí o no? Todo engordamos. Pero José, amigas y amigos, no. A mí me encantaría engordar. Llegó a bajar. ¿Cuántos kilos estáis más flaco? Como cuatro y medio bajado. Cuatro kilos y medio. Está la cabeza más chica. Está bonito. No, no, no. ¿No? Se te ve más delgadita. ¿En serio? Sí, se te ve más delgadita. No, no, no. Se te ve más las piernas. Se te ve más las piernas. En el festival de Talca, venía un fin de semana a la playa y me abrocho, no, me abrocho los zapatos y subí y hice como... Me abrocho cuando te cuesta como respirar con la gacha. Ah, uno no se puede abrochar los zapatos, hay que adelgazar. Hay que adelgazar. Y ahí dije, ¿sabes qué está usted sacado? La primera medida, no me tomo nunca más un copete. Estoy hace más de un mes. No, en serio, hace más de un mes. Nada, no toma nada. Estamos tomando agua mineral. Nada, solamente bebía agua, agua. Esa es nuestra olla, mira qué linda, con el guano de caballo. Con el guano de caballo. Me encanta. Y lo otro que empecé a hacer fue ayuno, ayuno. Es decir, no comer después de las 7 de la tarde y comer al otro día. Bueno, y al tiro te empezaba... Y proteína. Y proteína. Y de verdad me empecé a sentir mucho mejor. Claro que no tiene que comer cuando tiene hambre solamente. Exacto. Sí, pero comer saludable. Yo estoy haciendo todo de inversa tuya porque estoy ya no solamente tirando la esponja, estoy dedicándome a estar en la ruta de las guardas de hecho. Estoy tomando, comiendo como para ir en guerra. Oye, pero ¿cómo lo hace que está...? ¿Cómo lo hace que está...? ¿Cómo lo hace que está...? Este es el gerente de Tebe Mas, haciéndolas todas. El gerente de Tebe Mas va a buscar el guano, ¿ah? Sí. ¿Dónde lo fuiste a buscar Gonzalo? A la mismísima... Oye, porque así está la tele hoy día. El gerente va a buscar el guano. Los rostros se peinan, se maquillan, se bichan. Pánchate, veas regiones. Pánchate, parecía Carlos Pinto ahí. Jordi, mira. Ay, qué olor más rico. No, pero rico el olor. Sí, perdona. Hasta el momento no me ha picado ni uno. Eso es importante. Interrumpí a Jordi, pero disculpa. Perdona, Jordi. Yo estoy en el camino inverso a ti porque estoy tratando de engordar un poco, entonces estoy desordenado para comer, para tomar, para todo. ¿Quién puede tener, que necesite engordar? Yo lo encuentro, te juro, envidiable. Yo todo mi vida he tenido problemas. Pero si el otro día dijiste que comías como chancho. Sí. Hay gente que no engorda. Pero no engorda mucho. No. No. Tenía guate lápiz, tenía guate lápiz. Tenía guate lápiz. No, pero se le fue. Ay, te digo con mi guata lápiz. Se le fue. Se puedo usar la guata que tengo, estás de raíz. Es ridícula. Ayer te querías poner un vestido mío. O sea, me encanta. Ayer me querías poner un vestido mío. ¿En serio? ¿En serio? Ninguno. No. Lo que pasa es que tú puedas hacer lo que tú quieras. Lo que pasa es que ayer yo traje todo mi vestuario al hotel por día. Ustedes saben que tengo un toque. Va a mi habitación y me dice, ay, este me gusta, me lo voy a probar. Le dije, por ningún motivo está planchado y todo. No, no, no. Y era bonito. Era como, no es vestido, era como una túnica blanca, larga, lindo. Te bebé. Yo me lo pondría. Te bebé. Me lo pondría feliz. Cuando fuimos a un evento fuiste con falda, güey. Sí. ¿Te acordáis? El año pasado acá, en la casa Mar González con la Maura Riera. Sí. Una pollera en la Javi. Una pollera. Que me pasó de todo al desgraciado. Sí, pues la Javi me hizo mi vestido hoy día, o sea, para la gana. No, pero... ¿Puedo hablar de mí un segundo? Por supuesto que no. No sabes lo que viví yo hoy día. Por eso la paz. Que se me dio lo que viví hoy día. Perdón. Ayer salí con una amiga. Empezamos a hablar, a hablar, piscozahue, piscozahue. Ja, ja. Ah, por favor, pueden bajar una música que con suerte escuchamos. Estamos... Estamos leyendo los días. Hoy día amanecí pésimo. Yo dije, no voy a ser capaz de llegar a viña. Me dolía la cabeza, un nivel, un nivel. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, porque no había comido, porque también estuve en dieta y todo. ¿Pero tomaste? Tomé. Ah, pero sin comer. ¿Qué tomaste? Sin comer. Un par de piscozahue. Muy mal. Pero algo comí, algo comí que me hizo mal también, porque no, tampoco tomé tanto. Me tomé dos copas, o sea, no... ¿De qué? De piscozahue. Ahí está la madre, que corredo. Parque a la clínica. Parque a la clínica. Parque a la clínica. Parque a la clínica. Sí, sí me dolía la cabeza y tomaba una pastilla para el dolor de cabeza y la devolvía. Yo hoy día tenía que estar tiki taka. ¿Cómo te va a ir a la clínica con dos copas de piscozahue? Bueno, no sé... No, si yo comí algo que me cayó mal, de haber comido un marisco algo, porque también picamos como cosas crudas. ¿Y cómo te recuperaste, mancha? No, no sé, o sea... Ah, ¿te pinchaste? Sí. Es que no podía más, olvidate el dolor de cabeza O sea, era una cuestión horrible ¿Eso es caña? No, no, intoxicación, porque te juro que comí mariscos Y yo con dos copas de pisco sour, nada A mí una vez Me tomé un sour, un catedral Y hay ciertos catedrales que son Que te pegan un sablazo en la cabeza No, a mí no fueron los catedrales Yo creo que fue un marisco, algo que me cayó mal Pancha, a ver, seamos sensatos Dos copas de pisco sour A mí me dejan Yo estoy acostumbrada a cuatro y cinco No sé si soy muy casa de pollo, pero ¿Tú de dónde venís esta noche? ¿De dónde venís? Fui a la casa de... ¿Tú qué negrí? 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 ¿Cuándo venís? ¿De dónde vienes esta noche? Vengo de Concon, de la casa de unos amigos Que está la mamá, un amigo de ellos Le mando un beso, no lo puedo nombrar por respeto Pero la mamá de él Hace un pisco sour soñado Y a la gente le encanta que las nombres de la tele Así que nómbrala No, 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 mi amigo no ¿Y a qué hora terminó ese almuerzo? ¿Hace una hora? ¿A qué hora terminó ese almuerzo? ¿A qué hora terminó ese almuerzo? ¿A qué hora terminó ese almuerzo? ¿Tenía amigos pituco? Fue a... ¡Ay, cállate! Esa es que estábamos como dispersos Espérate, 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 explícame Jordi, estaba ahí en Concon ¿Está buena tele? ¿Dónde está la mamá de mi amigo? ¡Qué ordinaria es! ¿Qué? Señora, mire ¿Qué pasó? A ver ¿Qué? ¿Cómo van? Levante en las copas ¿Por qué no le sacaron el peso a las copas? Dejaron las etiquetas ¡Oye! ¡Cállate! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esta situación? ¡Cuánto vale! ¡No decían que no era esta peso! ¡No decían que no era esta peso! ¡9, 9, 9! ¡No, ya! ¡Buen preso! ¿A dónde la encontraste? ¡Buen preso! ¡Buen preso! ¡No, deja que no era de... ¡No, deja que no era de...! ¡Buen preso! ¡Pero si no era 10 más grande! ¿Cómo no me pidieron un juego de copas? Oye, sí... Oye, no... Es que... Pero sáquenle el precio ¡Nadie dice que cuel no es precio! ¡No, pasa pa' acá! ¡No! Y dice... ¡Joang Wanhú! ¡No! ¡Joang Wanhú! Para que veas, en el Instagram mío dijeron, por favor, sáquenle el precio de la copa. Yo te hago con mi naranja con el vestido de Rubén. Eres envidioso porque no te puedes poner en mi vestido. Típico gay envidioso. No, ya no peleen. Oye, nadie se puede poner ese vestido porque a mí no me cae ni en la pierna hacer un vestido. Ese vestido le cabe solamente a Raquel. Te apuesto que me cabe. No te lo voy a plenar. Yo creo que ese vestido está hecho a medida de Raquel. No peleen que me pongo nervios. Yo también creo que a Jordi le cabe de todas maneras. Sí, me cabe entero. No, pero... Perdóname, mantengamos el nivel. Ayer se probó uno. O si no, te mando de vacaciones. ¿Qué dijiste? Que ustedes me expresan en Colombia, les contestan... No, porque tú traes y empezáis. Y se ponen el tiro así por el fronzo. Volvamos, volvamos. No, estábamos en el Pisco Sour de la Pancha. Ya. O sea, perdón, en Concon contigo después. No, yo estoy... En él. Yo estoy tomando y comiendo mucho. Bueno, pero aquí estoy, como profesional, acá. Acá. Lista, tiqui taca. Yo quiero saber, Marlene, qué ha sido de tu vida. Sí. Pucha, trabajar, trabajar y trabajar. Estuviste en el festival de... He animado muchos festivales este verano y mañana voy a animar el festival de Villalegre. Gordita, pero tú te has llevado todas las lucas en los festivales. Oye, me alegro. Que has tenido mucho trabajo. Este verano ha sido impresionante. Así es bueno. Por eso mis vacaciones van a ser en marzo. A propósito, ya nos pagaron. Sí, nos pagaron. Oye, escucha, espérate. En ese festival estuvo la Javi Contador, que es donde... Sí, yo estaba animándose. Nos pagaron, cuéntanos todo, qué pasó con ella. Es verdad. A mí me es sola, por eso me pagaron doble. Ah. Sí, la verdad que no es solo la Javi. ¿Por qué sola? Porque sí, porque yo sola puedo. Ah. Oye, la Blas Contador, amigas y amigos, va a estar el lunes 26. Sí. Y si ya la... Ella aprobó su rutina en ese festival. ¿Qué día del festival? El 26. ¿Es la misma rutina que va a ser en Viña? Yo creo que ella estaba aprobando rutina. ¿Sí? Sí. Ya, pero incluso ella salió haciendo unas declaraciones que dice que fueron un par de personas y que en verdad, claro, ¿sabes lo que me gustó? Que salió el tiro a decir, sí, es verdad, recibí algunas pifias, pero estamos trabajando la rutina, estamos probando, así que es una oportunidad para poder cambiar. Pero, José, deja hablar a Marlene con todo cariño que te tengo. Mira, yo ya estoy hablando de lo que pasó. Gordo, dicen que la pifiaron. Yo leí. Yo no estuve, pero leí. Y dicen que duró 13 minutos y ahí la tuvieron que bajar. ¿Es verdad eso o no? Bueno, fueron tres noches de festival. Y para cada noche yo llevé tres vestidos. Entonces yo me tocaba, cuando era la rutina de Javiera, a mí me tocaba ponerme el segundo vestido. Por lo tanto, presenté a Javiera Contador ante 15.000 personas. Un escenario maravilloso, de 500 metros cuadrados. Un tremendo escenario. 15.000 personas cada día. Y el festival de Cuyuhueca es un festival muy importante. Es que acabas de matar a alguien allá abajo. Ya no se distraen aquí. Oye, entonces yo presenté a Javiera Contador y dije, bueno, este es el momento. Y ya todo el equipo sabía que yo en ese minuto me cambiaba vestido. Voy a mi camarín, empiezo con mi equipo, con mi asistente y todo. Ya sacando los zapatos, bajando los ciegues. Ay, pilucha cuando te tocó. Pilucha y de repente, vale, vale. Yo llevaba como 10 minutos, 12 minutos. Ah, relajando. Yo llevaba como 10 minutos recién. Claro, porque también me senté un rato. Me tomé un jugo, una bebida. Dije, qué rico, me relajo un ratito. Total, esta niña tiene que estar como 40 minutos por contrato. Son 45 minutos. Tengo 40, 45 minutos por contrato. Me relajo, tengo 45 minutos. Te pillaron papita, papi, tico, hippie. Tengo 45 minutos para, tengo 10 minutos para relajarme. Sacar los zapatos, caminar a patita pelada. Revisar el libreto. Revisar lo que viene después, tranquilamente. Seguramente, claro. Y de repente estoy todavía en pelota. Estaban empezando a cambiarme el vestido que tenía puesto. ¿Ya? La verdad es que sí, estaba desnuda. ¿Ya? ¿Por qué pasó? No, con lo que dijo Jordi. Y me llamo, Marlene, Marlene, ¿dónde está la animadora? Salute mi lucha. Entonces me sentí, yo dije, como casi poco profesional, porque uno dice, ¿pero cómo? Sí, lógico. Pero yo estoy en el camarín. Claro. Y cuando te llaman, tú sientes la obligación de querer estar ahí para... Sí, sí. Dije, ¿qué pasó? Y llega uno de los productores y me dice, Marlene, es que la están pifeando. Y resulta que llegaron a contarme cuando ya la estaban pifeando ya un poquito más. A los 13. De hecho, incluso esperaron un rato. ¿Pero tú te asomaste? A ver si los daba vuelta. ¿Te asomaste a ver cómo era la...? Es que cuando me llamaron era cuando ya era como urgente, ven, salva. Ya, ¿y te vestiste rabia en este? Sálvala o sácala. No, despresenta. Sácalo. Bueno, muchas gracias. Un gran aplauso. Muchas gracias. Entonces, yo como que... ¡Súbal del cierre! Fue como, ya, mira, no sé, yo creo que en tres segundos me puse los zapatos rápidamente. Que se haya enganchado algo. Y subí a, bueno, a calmar un poco el tema. Ella ya se estaba despidiendo, pero había sí que entregarle el galardón. El galardón o el reconocimiento que entregan todos los alcaldes a los artistas por estar presente. Por la breve participación. Pero ella, si estuvo poco tiempo, no cumplió con los minutos que ella tenía por contrato. Pero había que igual entregarle un reconocimiento por haber estado en el escenario. Que es el reconocimiento que se le entrega a todos los artistas que están en un escenario tan importante. Pero cuando, de alguna manera, entras antes que termine su rutina, ¿pasó algo ahí y te dijo algo? No, yo no entré antes. Yo entré cuando... Cuando ella se despidió. Además, su marido siempre está ahí atento y el marido dijo ahora se va a despedir. Ya, ya, perfecto. O sea, y eso, todo ese pedazo duró 13 minutos. En total, ella creo que estuvo... Si usted dice que estuvo 13 minutos. No, eso dice la prensa. Si eso dice la prensa, bueno, yo no tengo cómo... O sea, en el fondo, le dieron un tiempo para ver si ella lograba dar vuelta... Ella intentó, ella intentó... ¿Cómo intentó? Fue el chiste de Shakira, ¿no? Intentó... Yo sentí que ella intentó acelerar la rutina al máximo. Sí. Como para que no se note, ¿cierto? Cuando uno empieza a acelerar y apurar, claro. Sí, 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 sí. Como para seguir rápido con el libreto, digamos. Ahora, Marlene, normalmente los humoristas que van a la Quinta Vergara, ellos ensayan y prueban su rutina en otros festivales locales, por regiones. Y generalmente, yo diría, siempre, casi siempre, cuando ya los pifian en un festival de región, en Viña les va muy mal. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No, además... Yo te voy a decir una cosa y es como una pequeña sugerencia. Perdona, hay una excepción que hoy día la estaba escuchando en la radio, de alguien que fue al festival de Viña y que una... Ah, Rodrigo González. Sí. Rodrigo González va a un festival... Rodrigo, es verdad. No sé. Caldera, por ejemplo. Trabajaba con nosotros en Bienvenido, ¿te acordás? En Conbar Balafue, perdón. Y él va y lo pifian y no alcanza a terminar la rutina y después llega Viña y en Viña sale Triunfa y le va bien. Pero con la misma rutina o la caldera. Con la misma rutina. Lo que pasa es que dicen que ahí, Raquel, dicen que el público... El día. ...de estos festivales es muy distinto al público de Viña. Depende quién vaya el día que te toque. De hecho, un segundo, de hecho, Cose, los humoristas se fijan mucho y negocian el día según el público que va a ir. Claro. Ahora, hay otra cosa que yo creo que estamos todos muy conscientes porque en todas las redes hay como un semillero de nuevos comediantes y de nuevas líneas que hay en el humor. Que yo no sé, yo no sé porque aquí me... creo que generacionalmente tampoco o socioculturalmente tampoco nunca he entendido mucho el formato del humor. Creo que culturalmente está todo yendo tan rápido que cualquier talla puede convertirse en ofensa. Porque todas estas generaciones de cristal que ahora no se puede decir esto, que no se puede decir lo otro. De hecho, más adelante vamos a hablar, pero el tema de peso pluma es una sororidad fuertísima en contra del hombre infiel. Que por fin, culturalmente, es mal visto que un hombre le sea infiel a una mujer. O sea, han pasado, espérate, han pasado y ha pasado casi un siglo en que no hemos demorado, que antes se festinaba y que el hombre tuviera incluso dos o tres mujeres en otras religiones. Y hoy, peso pluma, se tuvo que bajar del festival por el estrés fuerte, por haberle sido infiel a Nicki Nicole con la escort en las bebas. Sí, ya vamos a hablar de eso. Eso para mi gusto es lo rápido que va yendo el mundo y lo agradable que está haciendo todo porque por fin, bueno, la mujer tiene el city, hay que se merece. ¡Bravo! ¡Muy bien, Jordi! ¡Te lo merecemos! Vamos a seguir conversando esto, pero atención, atención, se apasiona el mundo de la belleza y quiere ser todo un profesional, Academia Pichara tiene la mejor solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales, depilación profesional en sus tres sedes, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Así que ingresa ahora en Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento que un equipo profesional de primer nivel te va a dar. Además de eso, te puedes poner en práctica lo aprendido en las salas que son completamente equipadas. Nuestros expertos te van a guiar en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Si quieren más información, ingresan www.academiapichara.cl o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arrobaacademiapichara. Miren qué maravillosa la luna que tenemos esta noche. ¡Qué linda! Gracias, señor director. Mauro Caro, nuestro director. Estamos desde la terraza del Hotel Monte Carlo, directamente desde Reñaca, en vivo y en directo. Saludamos a nuestros oficiadores. ¡Qué romántica la noche! Y volvemos enseguida tal cual. Señoras y señores, siendo las 10 de la noche con 45 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el Hotel Monte Carlo. Una maravilla ubicada acá, al lado de la iglesia de San Isperito. Cuando usted llega a Reñaca, a mano derecha, tiene un hotel así curvo, espectacular, a pasos de la playa Reñaca, a pasos de todos los restaurantes. Una maravilla que nos está, además, recibiendo durante toda la semana. Un hotel maravilloso, elegante, pero yo nunca había visto el hotel tan bien puesto. ¡Qué bien, pancha, gracias! Esa es la energía que necesitamos. Y yo te tengo otro consejo muy bueno. Universal Plus trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia. Sí, me refiero a TED. Así que transportate a los años 90 y diviértete con las alocadas aventuras y el humor también, sin censura, de TED y de John. A partir del 16 de febrero, no te pierdas TED, por supuesto. Pero TED es la nueva, la nueva serie, la original de Universal Plus. Así que usted va a sentir bien ser malo de nuevo. Si aún no tienes Universal Plus, suscríbete hoy en BTR y también disfruta de lo grandioso que es este regreso. Así es, José. Bueno, vamos a hablar de la primera polémica del Festival de la Canción de Viña del Bar. La baja de Peso Pluma. Hoy, a dos días de comenzar el Festival de la Canción, anuncia que suspende su gira por Latinoamérica. Exactamente, venía... ahí está, lo están mostrando los muchísimares. Peso Pluma venía al Festival de Viña. Ahora, lo que me llama la atención, chiquillos, ya les voy a dar la palabra a todos ustedes para que profundicen, pero suspende la gira en toda Latinoamérica y además de eso, a pocos días de presentarse en Viña. Me llama la atención... Sí, el viernes primero se presenta en Viña. Claro, me llama la atención lo encima que está el festival. No tengo idea. La gente que compró esa noche le devuelven la plata. Yo creo que aquí es lo importante y hay que rescatar la razón, vuelvo a lo que hablábamos en el bloque anterior. Peso Pluma era pololo de Nicki Nicole. Sí. Nicki Nicole es una niña que canta este trap pop que está muy de moda ahora en toda Latinoamérica. ¿Quedó la escoba con la terminada? No, 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 es que no era terminada. Al Gil se le ocurre meterse a Las Vegas, contrata una Escort de Las Vegas y básicamente el contrato de la Escort fue una encerrona porque la Escort apareció el día siguiente en un programa de farándula contando que había estado con Peso Pluma. Acuérdense que Peso Pluma estuvo recién en los Grammys, ella venía con una carrera sobresaliente, pero no contaba con que el machismo está completamente obsoleto, que ella no se festina con la infidelidad de una mujer. Lo querían fundar. Y la Escort, y la Escort, y la Escort hoy en día cuentan todo. Todas las mujeres que se dedican a la prostitución cuentan absolutamente todo. Oye, y se estaban poniendo de acuerdo el grupo de mujeres para afunarlo acá en Chile. No, espérate, si ya está afunado en toda Latinoamérica, ya le hicieron lo imposible, está con un cuadro antes importante. Ay, menos mal que yo me sané. ¿Tu caché que se rosa? Yo me recuperé, menos mal. Lo que te pasó a ti le pasa a cualquier mujer, perdóname, a todo el mundo, a muchas mujeres, y el hombre son peores. Disculpe. Supe que había tenido que cerrar los comentarios. Sí, exactamente. Todo, todo, todo. Me parece que fue fuertísimo. Además que Nicki Nicole creo que salió hablando y como que le metió más leña al fuego diciendo que ella no estaba como para este tipo de... Es que ya las infidelidades a ese nivel ya no son normalizadas en la sociedad. Fíjate, Puebla. Ya se castigan esas cosas. Yo lo he notado con mi hija de 16, que las nuevas generaciones como que... No, me dicen, no, él es un infiel, le puso el gorro a su polola. Y el otro día yo le dije, ¿y qué importa? Mamá, estás normalizando. Sí, pero lo más increíble que el que lo reemplaza fue expareja de Nicki Nicole. Claro. Trueno, el argentino, el argentino. Que es bien muy hermoso el caballito, te digo. Y le va bien a Trueno. Yo no lo ubico para nada. Trueno es muy famoso. ¿Qué es lo que lo va a reemplazar? Sí. Yo ya, hay que pensar y no hay que descalificar, porque también cuando nosotros éramos jóvenes nos trajeron a Miguel Bosé, a Julio Iglesias, al Puma, a todo. A ese del trueno, mira, es el reemplazo de... Oye, es que cuando uno era joven, ¿qué te decía? A veces la mamá o la abuelita, no importa, perdón, está usted en la catedral y la otra son la parroquia, pero ante la generación antigua. Pero ya no, pero ya no, me lo cambió. Pero perdón, ¿ustedes creen que porque la sociedad evolucionó no existe la infidelidad? Yo creo que sí existe. Pero no públicamente. Sí, pero las redes sociales te furan al tiro en un segundo. Tú no puedes ser una persona que publica. Y yo voy a decir una cosa, las mujeres que se dedican a la proteína, no las escorts, escúchame, ellas también quieren ser famosas. Entonces, si están con un hombre conocido, lo divulgan de inmediato. Ya, eso es lo que te estaba preguntando. Muy bien hecho. ¿Tienes que ser una persona conocida para que te pase eso? Pero no, no necesariamente. No necesariamente. Yo conozco gente, tú y yo conocemos gente que han ido a ponerlo a la puerta de su casa porque han sido infieles. Ahora, lo que pasó con Rosalía y Raúl Alejandro es exactamente lo mismo. Rosalía se habían puesto los anillos con Raúl Alejandro, estaban hablando de su matrimonio y el ridículo, se le ocurre en un concierto subir una chiquilla, que era una influencer, no sé, escort, de Medellín, que se lo sirvió. Y al día siguiente apareció, fue una, mostrando que él estaba durmiendo en la cama y Rosalía lo patió inmediatamente. Pero algunos los perdonan con el tiempo. Algunos giles. Ahora, ojo, yo no subestimaría tanto el movimiento cultural que hay a favor del lugar que la mujer tiene por fin en la sociedad. Porque Lua Lipa acaba de sacar un single que es Training Season, que es increíble. Pero ella usó todos los audios de sus ex pololos, de cuando la descalificaban o cuando le traían un colchazo. Entonces, así como Shakira profita y dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y se han sacado un disco en torno a los cuernos que le puso el otro contorrón, Lua Lipa agarró los audios de las llamadas de sus ex, de cuando le tiraban, yo creo que aquí hay que sentarse a tomar palco porque esto está recién empezando. Oye, es como la letra de la canción de mi canción Yo Decido, que también es tremendamente brava, incluso ha sido viral. Entrégalo todo, duerme con quien quieras, que hoy sea un rubio, mañana un moreno. Disfruta la vida, tómate un trago, después la botella. Ama la vida, acuéstate tarde, las duchas, mañana, weekend en pijama. Total, que hay de malo en tener un desliz. Si tan solo así, tú serás más feliz. ¡Mira qué buena canción! ¡Mira qué buena canción! Era el mejor de los bombones que estaban en la cama contigo, se ve en el video. Oye, pero mira, llevándolo a la realidad, al terreno nuestro, hay muchas mujeres que el hombre las han engañado, públicamente, que bueno, y dicen ya nos separamos, nos separamos, nos separamos. Pasa un tiempo, están juntos, volvieron, y muchas no quieren que se sepa. Ahora yo... Porque mediáticamente quedan como la gorriada. Conocemos a una... No, es que ese tema están equivocados, porque supe una nueva información, pero como ya no hacemos parándulas, no se las puedo decir. No hablemos de las personas. No, pues yo enteré que no había vuelto con él. Está con un señor que tú conoces. No, si hablamos de la misma persona, estás equivocada porque yo fui a un lugar y ya estaban jodidos. Bueno, pero a mí me dijo de muy buena fuente que estaba con el amigo de José. Pero es cierto, es cierto lo que tú estás diciendo, por Raquel, socialmente, hoy, me partía, no se los malviste ser infiel a tu mujer, sino que es raro que la mujer perdone una infidelidad. Ahora, yo creo que... Si la infidelidad ha sido públicamente, a la mujer le cuesta más perdonarla. Pero por cierto, ahora, pero odio, pero completamente de acuerdo. Y no se lo he hecho. Espérate un segundo. Yo creo que esto, lamentablemente, para los hombres, esta es la revancha, después de históricamente tener a la mujer no solamente sometida, sino que subestimada, tratada como objeto, y no solo eso, aminorando su importancia en el núcleo familiar, núcleo social. Es que hoy en día, la mujer es independiente económicamente, por lo tanto, ese es un valor y una autonomía potente para la mujer, porque antes las mujeres se casaban, se casaban y quedan como esclavos de los hombres. Pero, Pancha, ¿les puedo decir algo? Independiente, porque estamos yéndonos al lado, nos estamos yendo al lado muy valórico, digamos ético, valórico, no sé, moral. Perdona, moral. Pero yo voy al lado, porque tú netamente festivar, por ejemplo, Peso Pluma dice ya, a pocos días, nada, menos de una semana, me bajo al festival. Traen a otros artistas, ¿qué pasa, por ejemplo, con el humorista que va ese día? ¿Cuál es el humorista que va? ¿Cambia al público? ¿Lo puede perjudicar? Alex Ortille, el que va. El mismo tipo música. El mismo tipo música. Ya, o sea, no pueden cambiar a Peso Pluma por, no tengo idea, por el Puma Rodríguez. Hay que decir, acordémonos lo que le pasó a Jerko Puchento, cuando salió... ¿Te acordabas de que se bajó? Ah, se bajó. ¿Por el tipo público? Exacto. Pero ponte tú, Peso Pluma ya estaba haciendo colaboraciones con grandes de la música, como Cali Uchis, o sea, igual, el cabro... ¿Te manejás, Jordi? Sí, es que me gusta el po... ¿Te manejás? Sí, anda con un cabro joven. Sí. No, anda con un hombre joven. Pero un poco más joven. Ay, Bosnia. ¿Ale no le gusta la música urbana, po, no es tan joven? No, le gusta Miguel Mateo. Ojea de callar. Pero sí es muy bueno. Escucha. ¿Por qué pusieron esa canción? Hoy tengo ganas de ti. ¿Qué te ha dicho esto? Hoy tengo ganas... ¿Qué se siente identificado? Yo no. Hoy tengo ganas de ti, como hoy tengo ganas de disfrutarte. Que te sientas mujer solamente conmigo, yo jamás podría cantar esa canción. Ah, no, eso no. ¿Esa será para ti? No, yo menos todavía. Antes las canciones eran muy machistas. Sí. Y muy sufridas. La mancha con Andrea. No, y aparte que... Ah, ¿de qué? Porque tú hoy en día, supongamos la Raquel... Con la Raquel hablábamos el otro día, me decía Marler. Sí. Ah, porque son vecinas de acá de Reñaca. Yo no solamente lo pateo, sino que además lo funo públicamente. ¿Tú lo funo ahí? Total. Ante todo Chile. Total, porque tienen que ser bien hombrecitos y ya no pasa nada contigo que te lo digan. Oye, si uno no se va a tirar del piso once, ni se va a deprimir, ni mucho menos. Porque al hombre no le gusta perder ni pan ni pedazo. A rey muerto, rey muerto. No, pero no se la llevan pelada. El hombre que a uno le pone el gorro, uno lo funa en cada rincón del planeta. Exactamente. Yo lo funaría, pero 10 años seguido. Oye, qué género. Está bien hacerlo. Lo que pasa es que esto no pasaba cuando no había redes sociales. Hay que perdonar en la vida, porque al final... Ay, chao, chao. Sí, estoy con la pancha. Y la gente que me ha dejado, me ha puesto el gorro, es sufrido, pero al final me han hecho un gran favor. Un gran favor. Oye, ustedes se imaginan lo que habría pasado con Julio Iglesias en los años 80 si hubieran habido redes sociales. O sea, estaría re contra funado. A ti te invito a salir Julio Iglesias a re contra funado. Nada que... No, o sea, me imagino que tiene que ser guapísima. La Raquel la conoce. Sí, estupendo. Porque Julio Iglesias donde ponía el ojo, tenía buen gusto además del hombre. No, es el dicho así, ordinado. No, no, no. Y nadie. Donde pone el ojo, pone la bala, no. No, lo que oye es que siempre se ha fijado en mujeres estupendas. No, es que te morís. Julio Iglesias, antes del lifting era súper sexy. No, muy buena pinta. Después hizo un lifting. Muy buena pinta, Julio Iglesias. Pero súper, la media faccia. Oye, pero se pasó de la raya de operaciones. Es que ahí lo que pasa. Porque si uno se empieza a mirar el espejo, obviamente yo me encuentro más arruga, más ojera, pero al final, si uno es encantadora y simpática, la gente no pone el ojo en la ruga, ¿cachai? No, yo encuentro que el error es cuando la mujer es muy joven. Total. No, yo encuentro que el error que están cometiendo muchas chiquillas es que cuando son jóvenes ya se están haciendo tantas cosas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y se están tirando, se ponen pocos, se ponen mentones, se tiran la venas, se tiran la nariz. Pero es que empiezan... Y se empiezan a poner tantas cosas que se ven mayores. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Cuántos de la edad que son? Marlene, ¿de quién es la culpa? De los especialistas que te dicen, tienes que ponerte... Cuando son muy jóvenes, hay chiquillas ahora de veintitantos, de treinta, que no necesitan... Marlene, Marlene, te estamos hablando. ¿Cómo se te está hablando? ¿Por qué? ¿Qué te está echando? No, yo, 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 chiquilla de treinta años que ya se están llenando de cosas. Lo que te quería preguntar es porque los especialistas hablan del botox preventivo. No hablo del botox, hablo de rellenos. Se ponen así los mentones, se ponen un montón de pómulos y se empiezan a ver mayores. Oye, yo he visto esta cuestión del chef. Hay una... No puedo decir nombre, no se me paran. No se puede. Venimos a ver entre las cejas tatuadas y la frente, pero como estirada, como un acrílico, realmente están así. Sí, sí. Porque tú has dado por tatuarse las cejas. Bueno, lo mismo que los hombres que tienen cincuenta años se ponen aro. Pero tú te... Pero yo, no. Pero yo, no. Pero yo, no, 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 no. Tienes una conchuga, rechame. Cuéntale a todos nuestros amigos en su casa. Pero tú todavía, eso te lo dijo Mauro Caro. Pero oye, que a los cincuenta uno tengo un buen dermatólogo, es perfecto, pero es que hay muchas chicas. Es que se están haciendo cosas que no necesitan. Bueno, estoy de acuerdo contigo Marlene. Está hablando la Marlene, hagámosle caso a la Marlene. Explica por qué te pusiste ese aro ridículo a los cincuenta y cinco años. Porque si, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Deja de defenderlo. Gracias, Jordi. Si se ve, se ve manchoto. Se ve como onda. Y Jordi quería que viniera sin afeitar. Yo encuentro que está regio mi cosa, está... Tiene cara a cara, un chico con la delgazo. El caro me encantó y por fin, por fin, esa chaqueta azul que no le cabía hace años, se la pudo poner. Oye, es súper elegante. Es verdad, te juro que no me cruzaba desde Dale Play. En cambio yo hoy día para venir me probé como diez vestidos y uno no me cruzaba, no me quedaba, nacía, al final me tuve que poner. Bueno, quiero agradecerle a Sergio Aria porque me dio cinco cheques, treinta, sesenta, noventa, ciento veinte, ciento cincuenta días. Oye, Sergio Aria no va a vestir a Pancho Sueda. Ya, ese es un tema, conversemos ese tema. Ah, es un tema muy importante. Yo sé por qué, me lo contaron de buena cuenta. ¿Qué pasó? Cuenten. Cuenta tú que... ¿Por qué por primera vez? Es que la Raquel tiene en el... Sí, cuéntala tú, por favor. Yo no sé si contarla porque es demasiado directa la infancia. No, cuéntala, güey. Yo también la supe. Oye, pero... La supe porque... ¿Que la cuento o que no la cuento? Yo la supe. Por otro lado, ¿cuentas un programa de farándulas? Pero espérate, ¿puedo decir algo? Solamente agregar un dato. En los últimos, si uno analiza desde Felipe para adelante, estamos hablando que Sergio Aria pasó más de diez años vistiendo a los animadores. Sí. Quince podría ser incluso, ¿no? ¿Estamos bien? Al Rafa también. Al Rafa también, a Martín. ¿Quién va a vestir al animador este año? Tom Ford y Christian Dior. ¿Y dónde está el plan Pancho Saavedra? Se va a ver espectacular. ¿Y dónde se fue a probar toda la ropa? A Miami. A Miami. ¿Pero se juntó con Christian Dior? No te voy a decir eso, pero sí todos los trajes que va a usar Pancho Saavedra, Tom Ford y Christian Dior. Y decidió no vestirse con Sergio Aria. Yo sé por eso. No, no voy a contar el porqué. Ya, tú se cuento yo. Yo voy a contar. Que me lo contó una amiga muy cercana. Que trabaja en la producción del festival. ¿Pero es buena fuente? Sí, por favor. Sí. Es que te pregunto por qué. No, sí, por qué. Yo sé que Pancho, en su época que hacía farándula y todo, que era un panelista, le pidió a Sergio Aria prestar o comprarlo, prestarle un traje. No, que le prestara como le presta a muchos. A muchos. Y Sergio le dijo que no. ¿Y por qué le dijo que no? No, eso sí que no me acuerdo. Oye, perdón. Porque a lo mejor era, porque a lo mejor era notero, panelista. Porque no era un otro importante. Sergio le presta traje a... Sí. A mí nunca me ha prestado un traje en mi vida. A ti no, pero a algunos les presta. No, no. Pero si los canales, por ejemplo, la Marigoy tiene un presupuesto para ir a hacerse los vestidos, que va a usar... Ahora como diseñores argentinos. Argentinos. Que la Marigoy, la Marigoy, la Marigoy González, la Marigoy es la icónica, una de las icónicas productoras de moda de este país y tiene un gusto exquisito para hacer style. Bueno, estamos hablando de Pancho Saavedra. ¿Qué pasó entonces? Él le dijo que no, que no, que él no prestaba traje. No, no, ahora él eligió. Yo me encontré con Pancho Saavedra, que no hablamos de este tema, me lo encontré la semana pasada en un restaurante de Isidora, Goyenechea. Estaba guapísimo, guapísimo. No podía ser un restaurante en Purísima. Tenía que ser un restaurante en Isidora, Goyenechea. Porque yo vivo ahí. Ya Purísima con el Ezequiel, vivo, vivo. No, yo vivo en Las Condes. En general salvo, no, no, en Isidora Goyenechea. En Isidora Goyenechea. Lo que pasa es que uno ya empieza a ir a lugares, lugares cerca de la... Y en barrio seguro. Sí, sí. Porque lamentablemente cuando va al centro está caliente. Y entra Pancho Saavedra, escúchame, pero mira qué amoroso. Entró Pancho Saavedra y habíamos diez... Fue para el día de los enamorados, el día 14 de febrero. Ah, 14 de febrero. Exacto. Habíamos diez en la mesa, que yo lo conté en un programa la semana pasada. Fuimos a comer en la noche y en eso uno de los que estaban en la mesa, dice, oye, recién pasó Pancho Saavedra con su marido. Ya. Para las mesas de atrás. Que fue un bomoso el marido. Es el regio. Entonces de repente yo agarro el celular y le digo, Pancho, estamos en el mismo restaurante. Y me dice, ¿dónde estáis para ir a saludarte? En la primera mesa entrando a mano izquierda. No pasó 20 minutos y llega Pancho a la mesa saludando. Se lo saludó a todos. Y ahí le dije, estáis flaco, qué sé yo, amoroso, estaba guapísimo, me dijo Raquel. Se dejó de poner fotos. Igual estoy un poco nervioso, te va a ir bien, le dije, porque la gente te crea. Y yo digo, bajo el tono de la risa y el tono de la voz también, siento que está hablando más pausado. Además, fue tu muy buena idea, porque también no saturó la pantalla. ¿Tú te acuerdas que en un momento, a la hora que fuera, prendíamos la televisión y salía el Pancho Saavedra en comerciales, en el programa que hace, en otro programa? Le dije, sí, que la gente te quiere y te va a ir la raja. Bueno, chao, chao, se sacó foto con dos de los que estaban ahí, pero amorosísimo. Y después supe que se vestía con Tom Ford y Christian Dior, fue a buscar todos sus trajes a Miami. A Estados Unidos, claro. Y lo único que le dije, me mostró algunos trajes, la verdad, y le dije, me encantaría que salieras con el negro. Salen unas fotos, se ve guapísimo, con colleras, ¿cómo le llaman? Colleras, colleras. Pero tienen otro nombre, los mellizos, ¿cómo le llaman? ¿Gemelo? Yo le digo colleras. ¿Colleras? No, pero cada traje está diseñado con sus colleras. Mira, pero a la perfección, los zapatos del tono del tránsito. Tom Ford y Tom Ford, que son... O sea, es alta costura directamente. Exactamente. Es muy alta costura. Me encanta. Y tiene... Tiene buena pente. O sea, cualquier hombre del mundo lo puede comprobar, y eso porque, por lo mismo que lo odian todas las marcas como Cavalli o Armani, porque Tom Ford tiene el mejor cáncer de todos. Oye, pero hay un tema interesante que... Pero en resumida cuentas, se fueron... ¿Qué pasó? Te dijo, ¿por qué no se había vestido con Sergio? No, no hablamos. No, no hablamos de eso. Pero es que los animadores se pueden vestir con quien. No, te dijo solamente que Sergio se había acercado, lo que he dicho Sergio, muchas gracias, pero no me voy a vestir contigo. ¿También es listo a hacer un cambio, no? Yo también, yo creo que cambiar es fantástico. No tiene nada de malo, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una persona que durante 15 años vistió a todos los animadores, desde Felipe para adelante, entonces, claro, probablemente, yo creo que, pero que Pancho dice que voy a optar por otra opción. Y de hecho, estos días, yo no sé si ustedes han visto las fotos que han ido publicando en redes, Pancho sale en un estilo muy distinto al de Martín, en estos eventos informales, en la quinta, muy diferente. Oye, un momentito, vamos a seguir con tal cual, desde Viña del Mar en vivo y en directo. Vamos a un consejo y regresamos. Reduce peso con 10+. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar comidas ricas, como quesos asados, postres helados y el pescado frito irresistible en esta época, ¿no es cierto? Recuerda tomar tu 10+, antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu 10+, en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Silly. Recuerda consultar siempre a tu médico antes. Desde algún lugar de Viña del Mar, ¿sabe quién está con nosotros? ¿Quién? Nachito Pop. Sí señor, Nachito querido, ¿dónde te encuentras en este momento? Hola, ¿qué tal querido? José, Raquel, Panchita, Marlene, Jordi, espero no me haya faltado ninguno por nombrar. Muy buenas noches, estamos de regreso por las pantallas de TV+. Me encuentro acá con mi equipo interdisciplinario Ramón Durán en cámara, el estudiante en práctica Giovanni Gata. Oye, José, te quiero contar que en este momento, acá... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? No estaba pasando nada en este momento. Mentira, mira toda la gente que está aquí. ¡Ay, sí! ¡Nacho, Nacho, Nacho! Oye, queridos amigos en el estudio, me dieron la misión como promotor, porque yo fui mucho tiempo promotor de supermercado, también ser promotor del programa y decirle a la gente que estamos acá, que estamos en la quinta región, que estamos en Viña del Mar, gaviota de oro para el caballero. ¡Vamos! ¿Cómo está, caballero, su nombre? Muy bien, buena noche, Jaime me llamo yo, Jaime. ¿Don Jaime, qué le parece que tal cual se viniera con todo, con todo TV+. Me parece estupendo porque dan vida aquí a Viña del Mar, a Reñaca, para que lo hacen todo estupendo. Tengan una buena noche, un lindo verano y felicidades para todos los que están ahí arriba. Invítanos, miren, estamos aquí con la cara larga. Espérate. Hicieron una invitarrita para allá para arriba. Oye, lo que pasa es que el caballero nos acaba de echar el agua, Ramoncito, no sé si podemos mostrar, pero nosotros estamos acá abajo en el semáforo, en la esquina, Raquel. Estamos acá, no sé si nos pueden ver. Sí, pues ahí tenemos. Lo que pasa es que nos pasaron plata para el... Ahí tenemos. Ahí está. Nos pasaron plata para el radio taxi, pero nos gastamos. Oye, perdona. ¡Hola! Sí, ahí está. Ahí está. Nacho. Sí, cuéntame, José. Es que no lo puedo creer, el nivel de flojera, weón, en la esquina, en la esquina. No voy, vaya. Oye, por último en la avenida Perú. Pero no te puedo creer. En los tiempososos de nosotros no era así. Ahorrando vecina. Nosotros nos tomábamos viña, viejo, estábamos allá en Valparaíso, dando vueltas por todas partes, y tú en la esquina, al lado del estero. Es que no me han depositado. Oye, ahora está Puchito. Allá va, Valparaíso, hasta ahora te comen pijo. José. Es que ya sin micrófono lo trompó. Oye, José. Es verdad, lamentablemente. Lo que pasa es que no nos depositaron. ¿Ya? Pero este año estoy acreditado para la quinta, mira. Ah, muy bien, muy bien. Me pusieron una foto de una aceituna en la credencial. Oye, estamos acá con la gente. ¿Cómo está el señor? Todo bien. Y usted acaba disfrutando la noche acá en Trañaca. Bien. Sí, vamos a ir por unos tragos ahora, así que disfrutando el fin de semana en la previa al festival. Bien. Oye, con que son amigos. Es la primera, perdón, que me meta. Es la primera cita. Sí, primera cita. Primera cita. Sí, la primera cita. ¡Eh! 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 ¡Qué lindo! ¿Cómo se conocieron? Escucha con los tenemos que acompañar. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron, Nacho? ¿Cómo se conocieron? Cuéntame. Nosotros nos conocimos por las aplicaciones clásicas. ¿Por Uber? Ah, por Uber. ¿Por Uber? ¿Por Uber? ¿Qué piensa usted esta noche? ¿Hay futuro? Mira un tinderazo, ¿viste? Muy pronto. Yo voy a irme un cuantito. Para decirlo. Muy pronto. Entonces le vamos a preguntar en cinco minutos más. Pero no se vayan, ¿ya? Espérenme aquí. Oye, estamos acá con una familia completa. Y estamos con la Javi. La Javi. Su ídola. Adivinen quién es. Raquel Argandoña. Obvio. Yo amo a la Raquel. La encuentro estupenda. Y el estilo que tiene es demasiado. Me encanta. Mira, cómo te quiere la gente. Muchas gracias. Te viste hermosa. Es hermosa, sí. Hermosa. Y esos brillos me encantan. La amo. Gracias. Muy amable. ¿Cómo te quiere la gente? Te sigue porque te ve en los TikToks. Sí. Y en su YouTube también todo. Claro. Oye, porque nosotros estábamos aquí abajo. Y yo le dije que la Raquel Argandoña está en el estudio. Y realmente podemos decir que Raquel, tú eras de allá. Sí, pues de la galería. Porque estás allá en el estudio, allá arriba en el techo. Sí. Gracias. De la galería. Es verdad, es verdad. Hoy estamos acá. Joven, su nombre. José Miguel. José Miguel. Qué buen nombre, ¿eh? ¿Qué edad tiene usted? 45. Bien. José Miguel. Su ídolo de tal cual me dijo usted que era José Miguel Viñuela. Claro, lo veía. Sí. ¿Él tiene su edad? De esa época. ¿Qué época? ¿Qué época? Sí, también me acuerdo de La Mancha Merino, que fue a Melitillo una vez a una discoteca. Ah, mira. ¿A un evento? A un evento. A un evento en los años 94. Sí. Me pareció. ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo la encontró? Eres bonita. Eres más joven y todo. Oye, mira. ¡Qué insulente! Acompáñame, Rabucito. Te vamos a ir a tragar acá. Mira, ven. Vamos. Ven, vamos. No, vamos. Acompáñame. Me va a tener que acompañar, señor. Me va a tener que acompañar, señor. Venga para acá. No, venga para acá. Venga para acá. Ábrate una puerta, por favor. ¡Roma, pancha! ¿Te furías así? ¡Súbete! ¡Súbete, hombre! ¡Súbete! Pésimo gusto. Yo le habría dicho más joven, pero ahora tengo más joven. Por favor, dile al señor que baje la guata antes de hablar de mí. ¡Dile! ¿Quién baje la guata, él o yo? El que acaba de hablar de mí. ¡Pancha, hay que sanar! No, pero vaya. No, dice que le agradece el comentario a la pancha. Oye, Nacho, Nacho. Estábamos todos más jóvenes, pues ella también y yo también. No. Estábamos más flaquitos. ¡Hala, por fin, linda! ¡Pancha, hombre! Yo la cuento estupenda. Así que te quedaste, José. Lo mejor. ¿Viste? Mira. ¡Ese hombre está destruido! ¡Se está generando la polémica! ¡Pancha, yo me sigo todos los días! Estamos acá con una pareja joven. ¿Su nombre? ¿Qué dijo ella? Nacho no tiene filtro. Dice Nachito. ¿Qué dijo ella? Nacho Pop. Nachito Pop, se está broma. Sí, dígame. No, yo le recomendaría. No, ella dice que encuentra fantástica a la panchita. Ella es la esposa del desubicado. Y trató de prestarle un poco de ropa, ¿no? Obvio. A la panchita, pues. A la panchita, exacto. ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! No, es que no lo dejaron terminar. Mucho cariño. Oye, qué momento. Es un hombre mejor. Oiga, ¿y usted? Valentina. Claro, es una experiencia. Linda pareja. ¿A quién quieren ver en el festival? Yo quiero ver a Sergio Freire. ¿A Sergio Freire? Y Luis Elfimi, sí. Ah, ¿usted va por el humor? Por el humor, sí. ¿A qué piensa las críticas que le hicieron a Luis Elfimi? No, no me sumo. No te sumo. No, yo apoyo a Luis Elfimi. Perfecto. ¿Y tú, qué artista, cuál es tu favorito? Igual, amiga. Una canción de Alejandro Sanz. Ahora ya. Uno, dos, tres. Se va a perder el auto. Se va a perder el auto, señorita. Se va a perder el auto. Se perdió el auto, lamentablemente. Se perdió el auto. ¿Usted quiere también saludar a Jordi? Ya, un saludo para Jordi. A pesar de que no lo veo mucho, pero prefiero... No, pero ¿cómo? Prefiero saludar a la Marlene, a la Marlene, a la Panchita. Ellos podrán saludar a ella. Ellos podrán saludar a ella. Sí, sí. Bueno, él es lo que se puede contar desde la calle. Soy Michael Roldán. Adelante, estudios. Gracias, gracias, Nacho. Gracias, Roldán. Esta temporada, te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes... Tiene a dar sabor tus momentos. Prueba la nueva Stoves Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stoves, expertos en mix. Las maravillas de maravillas. Dios mío, bueno, como usted puede ver aquí en tal cual, nosotros no lo supimos. Nacho definitivamente no tiene filtro. ¡Ay, no! Y va, hay entrevista y... Pero, en fin, eso sí. Pero no es para enojarse, Panchita, hace años. No tiene que ver con... Es que, ¿sabéis qué? Más que enojarse, creo que enrostrarle a una mujer que está más vieja, un hombre que se comió una sandía y que tiene 15 kilos de sobrepeso, no me parece correcto porque creo que es mucho más reprochable alguien que no cultiva la salud a que se esté fijando en algo que no existe. Y eso es un maltrato femenino. Ay, pero a ver, a ver, perdónenme, yo voy a salir en defensa del señor. Que te digan. Oye, claro, era más joven. Sí, yo le habría dicho, sí, yo era más joven, pero lindo, ahora tengo mucha más experiencia. Entonces, uno no tiene por qué picarse. Es una ordinaría enrostrarle a una mujer que antes era más joven. Ay, a mí me da lo mismo. O sea, yo me siento que estoy como quiero. Oye, pero si todos éramos más jóvenes antes. Pero Pancha, no te fingí. Pancha, Pancha, te digo algo. Pero si dijo el año 94. Pancha, está ahí en tu mejor versión. Sí, pero igual, igual, está de más pedir a la gente también cuando critican en redes sociales que antes de criticar a cualquier persona que está en redes sociales, también se miren un poco al espejo. O sea, perdón. Oye, pero si él solo dijo, yo lo conocí. Eso no se dice. Yo lo conocí en el año 94. Era bonita. Ahora estaba más joven. No, dijo vieja. No, 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 no. Ah, bueno, yo entendí eso. No. Ya, pero oye. No tan mismo. Si uno tiene que ser criticado. Si está bien, estoy más vieja. Oye, una pregunta. ¿Nacho Pop va a continuar? No, no, no. Hasta aquí no me ha llegado ya. No, 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 no. Yo creo que sí. Oye, el de Bochy despedida de Nacho Pop. Pero cuando estamos bien, ¿y tú? Para quien es Nacho Pop, Nacho Pop no tiene nada que ver con el desubicado que le dijo Soda Pancha. Si no sabemos. Ah, si eran todos en tono broma, no se pongan graves. Oye, ya, volvamos al tema, metámonos de nuevo en el tema Festival de Villa. Así lo vamos. Así lo vamos. Y la primera noche que vamos a tener. Espérate, el festival parte el lunes, ¿cierto? ¿Cuánto? Domingo. Alejandro Sanz. Domingo. Pasado mañana. Claro, pasado mañana, perdón. Alejandro Sanz. Me encanta. Me encanta. ¿Cuál? Viene por Octave. Pero me encanta. Sí. Igual a mí me gusta. A ver, póngame una canción. Está como negativa. No, pero es que... ¿Cuántas veces ha venido? Pero no te enojes, bueno, tiene que no te gusta. Me encanta. No, si me gusta. Hay cosas del que me gustan. ¿Cómo que? ¿Qué te gusta? La oreja. Yo lo voy a ir a ver el domingo. Oye, espérate. Está con New Look, porque parece que se teñía el pelo como amarillo. Está como distinto. Pero yo no sé quién se lo teñía. ¿Cómo siguen repitiendo? Maná, Alejandro Sanz, Miguel José. ¿Cómo nos renuevan, digo yo? Bueno, a la gente le gusta. Entonces, la primera noche, Alejandro Sanz. ¿Después? Si es que no viene hace tiempo, Chayanne. No ha venido hace tiempo. Hoy está guapísimo. Está guapísimo. La primera noche, Alejandro Sanz y el humor. Alison Mandel. Me cae bien Alison. La segunda vez que viene. Me cae bien Alison. Fíjame también. A la Alison le hay bien. Porque la otra vez le fue bien. Oye, todo esto a propósito de las pifias. Ah. Que no terminamos ese tema. Sí, porque no fue solo la Jaira Contadora. Acuérdate que a Luis Slimming también le pasó. Fíjate que... En un evento, no me acuerdo dónde fue, Pablo. Yo creo que igual le quiero recomendar a las mujeres que hacen humor. Bueno, no sé quién va a estar recomendándole porque ellas también, pero es un trabajo muy difícil de hacer humor. Sin embargo, tengan cuidado con decir cosas ofensivas hacia las mujeres. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, yo me acuerdo que la Jaira... Ah, sí. La Jaira Contador. Según todo lo que me ha contado el equipo. La producción. Ah, ¿cuál fue el momento que gatilló eso? A la gente no le gustó, a las mujeres, principalmente porque las mujeres en Chile igual son conservadoras. Somos machistas. Somos conservadoras. Y no nos gusta que nos digan, que se mofen un poco de cómo hacemos pipí, que hacen pipí pará, que como la chaquira, no sé qué. Entonces, ahí empezó una pifiadera gigantesca. Ojo, porque la mujer es conservadora y de cierta forma este país es machista. ¿Es verdad que estuvo como grosera, dicen? También leí. Hay mujeres conservadoras y liberales y progresistas. Pero más allá de la corriente valórica, hay cosas que son de mal gusto, quizás. Porque hablar del chaquirazo es un poquitito grueso. Voy a poner un ejemplo solamente para poner la conversación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso Pamela Leiva? Que Pamela Leiva también, ¿te acuerdas? Hice un espectáculo que, no, pero hizo un espectáculo, acuérdate, que metió a Fabricio, metió a Tiago. Habló de todas las experiencias que ella había tenido en Brasil. De repente, a lo mejor puede haber, había un sector de gente que... Pero ella habló en primera persona y no se estaba riendo de nadie. Esa es la salvedad con el humor y con la comedia. La Pamela Leiva... Yo me imagino que estaba hablando de ella cuando... Sí, claro, claro. No creo que se está riendo de nadie. No sé, ahora... Es de nosotras las mujeres. A la Pamela Leiva, que estuvo hace dos semanas atrás en otro festival... ¿La fue a mí ya? ...festival que era gratuito para la gente. No la estaban dejando terminar una... En Longa Vida, gracias a Pablo. Ah, la estaban picheando. La empezaron a pichear y ella fue e hizo callar al tipo que la estaba picheando a punta de gravato. Y le dijo, está ahí acá, gratis más encima, no nos dejáis trabajar tranquilos. Es que... Ah, porque... Pero ella le dijo un montón de garabatos a la persona. De vuelta, y claro. Porque allá hoy todo el mundo le habló, que tuvo básicamente por choriza. Pero eso quiere decir que a todos estos artistas que a lo mejor les pasa eso, después en Viña les ha ido bien. Lo que quieren claramente dice que son públicos completamente distintos. Ahora, ¿es necesario el garabato? ¿Es necesario el chiste vulgar? ¿Puede reír? Esa es mi pregunta. El público es clave para el humorista, porque si, ponte tú, la Javiera va y hace su rutina el día que toca Peso Pluma, ponte tú, claro, ahí es otro tipo de público, más urbano, más moderno, no son machistas, se van a reír. No es lo mismo que vaya el público de Alejandro Sanz o de Bocelli, exactamente es distinto. Andrés a Bocelli creo que es una de las grandes visitas que viene a la hostilidad. Eso va a ser impresionante. Ahí deberíamos ir. Es como darle un rechazo de elegancia al festival. Total. Es como cuando vino el Tom John o la Sting. Ese día de elegancia, ¿quién va a ser el humorista? Buena pregunta. Esa noche. ¿Quién va a ser el humorista, señor director? La noche de Andrea Bocelli. Alguien me puede decir. Cuando viene Bocelli. La Javi Contador. Andrea Bocelli, Javiera Contador y Miranda. Ay, que me gustan los italianos. Ay, Miranda es lo más, son lo más. Yo creo que va a andar bien con el principio, que va a ser un público más tranquilo. Aunque Miranda, pero Miranda también ya es una generación más arriba, ¿no? No es una generación adolescente. No, Miranda es de cuarentones. Es de cuarentones, sí. Es de la edad nuestra. Yo creo que la Javi ahí puede encajar súper bien ese día. Pero sí, pero le ha pasado a varios humoristas previos al debut en Viña. Y alguien ha escuchado hoy día en la radio que decía, Viña ya no es ese monstruo que te espera para comerte, ¿cachai? Yo creo que ya está como más... Pero ¿saben qué, chicos? Yo creo que un actor, sobre todo en el caso de la Javiera, puede darle vuelta a la mano. De partida. Ya tuvo la rutina. La va a corregir. La va a corregir. Se va a mirar. La va a corregir. Y le puede dar la mano y ella tiene la técnica para perder el miedo. Oye, los actores somos... Porque tú, yo he estado en obras de teatro con mucha inseguridad, con el director gritándome que me va a ir pésima la cuestión. Yo he sido capaz, y yo creo que el actor, y sobre todo la Javiera que tiene una muy buena escuela que estudió en la Chile, ella va a ser capaz, o sea, la católica, no, la chica, ah, la católica, sí, porque está con la heranza. Ella va a ser capaz de darle la vuelta a la mano a su rutina, la va a examinar y va a perder el miedo. Porque al final lo que más te puede traicionar es el miedo. Ya, pero ¿te puedo decir algo? Hay un punto acá a favor de ella, muy a favor. Que ella ya pasó por el escenario de Viña, ya sabe lo que es pararse. Y ya le fue increíble. Y ya le fue increíble, y ya no. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es mover, ajustar las piezas. Sí, pero no creo que entre tan segura esta vez. O sea, puede ser claro, puede ser, pero yo creo que la Javi tiene oficio, es actriz, eso también ayuda a mí. Tienes que perder el miedo, o sea, uno hace mucho ritual y meditación y co, para perder el miedo, si obviamente tenés miedo, porque el miedo te mata. Ella nunca pensó que la iban a pifiar en el festival de Coy Hueco, nunca pensó. Y eso que dicen, que parece que el productor le había dicho que sacara esa parte de la rutina. Y ella no hizo caso, es lo que leía en la prensa. Pero ¿sabés lo que hizo ella? Que a mí me gustó, a lo otro día en su Instagram lo puso. Cachaba, porque cualquiera podría haber sido, oye, era... ¿Y qué iba a decir? Ojo que tiene que reconocer. No, porque hay cachaba cuando entrevistaron a Felo, aquella escena cuando Felo dice... ¿Te acordáis? No. Llega una pregunta y le dice... Es que dice que la pifia era fue muy grande de la Javi Contador. Y Felo dice... Bueno, acá la Javi dice, no, efectivamente recibí fifia y son a lo mejor cosas que me sirven para poder mejorar. ¿Y qué iba a decir? Si como dice la Parlen, la sacaron de camarín, entonces estaba cambiando el vestido para que la fuera a sacar del escenario. Pero no todos tienen esa autocrítica. Yo creo que poco... Tiene que tener autocrítica. O sea, si tú no sabes analizar tu trabajo y mejorar, no lo ha mejorado nadie por ti. Ahora, yo después tuve que rellenar un montón de ratos porque, ojo, el tiempo que estaba la Javiera en el escenario, que tenía que estar, digamos, por contrato, en ese tiempo se conectaban los cables de la banda importante que venía después. Que eran como 12 tipos en escena. Entonces, ¿qué pasó? Que como la Javi se bajó unos minutos antes de lo pensado, y ahí, bueno, subió el alcalde, lo llamamos, le entregamos su reconocimiento como corresponde, ¿no es cierto? Y la despedimos con un aplauso como corresponde. Después, el productor general me dijo, Marlet, tú ahora tienes que rellenar con el público. Y la verdad que mi especialidad es rellenar con el público. Así que estuve en mi salto porque bajé al público y todo, estuvo súper entretenido, y ahí pudimos alargar para que era. Maravilloso. ¿Tú qué le preguntás? No, porque hay una parte que siempre rellena la Marlene, que es muy entretenida. Cuando se sienta en la palda de un señor. Le dice, estoy tan cansada. ¿En serio? Sí, no, es que entretenida. Ya nos va a contar. A veces. Vamos a un consejo y regresamos enseguida a tal palda. ¿No me dijiste que no? Que eso le bajaba el perfil. Sabemos que las noches del festival en la Quinta Vergara son muy, pero muy frías. Pero tenemos la solución. Descubre el poder del calor de Jocayro en sus dos formatos. Bolsas térmicas que generan calor por sí solas por 20 horas al solo agitarlas. En nuestros parches térmicos, que al pegarlos sobre tu primera capa de ropa, te brindan calor por 12 horas continuas. Disfruta de los beneficios del calor de forma cómoda y segura, donde y cuando quieras. Encuéntralos en los locales Jumbo y en farmacias NOB. Están especialmente diseñados para ofrecer una alta protección que nos permita disfrutar de los días soleados. Además, ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad. Protege tu piel con ISDIN, la marca líder en protección solar. Encuéntrala en Salcobran y salcobran.cl Muy bien, muchachos. En vivo y en directo desde el Hotel Montecarlo. ¿Qué hora es? 23 horas con 42 minutos. No nos queda nada para terminar el programa. Oye, se me hace más increíble. Más corto que en Santiago. ¿No les pasa a ustedes? Es que somos más conversables. Oye, pasa rápido la hora. Está corriendo un vientecito un poquitito de lado, pero nosotros somos dignas. Nada de ponerse ponchos ni chales encima. Tengo una pregunta para todo el panel. A ver. La pregunta dice así. A ver. ¿Qué crees que hacemos si es que una noche no llueve? Sonamos nomás. ¿Qué hacemos si no llueve, Mauro? Te digo que pueden ir a las instalaciones hermosas de este hotel. Sí, es verdad. A ese living, a esa recepción. Es preciosa. Y pueden hacer un estudio nunca antes visto. Porque la elegancia de este hotel, yo realmente la he visto en pocos hoteles en mi vida. No, a mí me encanta. Muy bien, Pancho Amirino. Extraordinaria. Jugando en la moción. Mira, si llueve, nos vamos a la casa del Toto Yarurpo. Ya. No lo vivimos. Tendríamos que montar. Obvio. Si hay eso, el programa Julio Iglesias, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben qué había pensado yo? Que por qué el programa este año no lo habíamos hecho en la casa del Toto. En los jardines del Toto. Bueno, el año pasado nos ofreció su casa, pero por la antena nos fuimos a la isla. ¿De acuerdo? En serio, Raquel. Efectivamente, por la antena. Oye, ¿y otra cosa? La antena de UCB no salía. Ah, no alcanzaba. ¿Salía o no salía? No, por UCB, porque parece que tenemos que salir siempre y cuando se vea la antena de UCB. Ah, ya. UCB, que es la audiencia, básicamente el canal inicial. Se ve lindo este panorama. Me encanta esta imagen. Oiga, lo que ve atrás son casas. Un cerro lleno de casas. Oye, que alegué yo, yo alegué anoche. Sí, pero anoche se ve increíble. No, yo alegué. No, que no, que no me gustaba la imagen, que se veía pobre y todo. Pero ahora me taparon la boca porque se ve muy bonito. Oye, y otra cosa. Cuando hablamos de la casa del Toto Yarul, es la casa que arrendó en algún minuto Julio Iglesias. Sí, 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 de mi amigo Toto. ¿Se acuerda cuando vino al Festival de Viña? Ahí. Arrendó en esa casa. Ahí, ahí. Oye, ¿qué vamos a hacer estos días durante el día? Porque en algún minuto... Yo estoy bien. A ver, un momento. Señor, esto tenemos que transparentar. ¿Qué? Nos han llegado mensajes de ustedes que estamos hablando todos al mismo tiempo. Les pedimos mil disculpas. Sí. Ya nos llegó, ya llegó el director mientras estábamos comerciales. Lo han tratado. Compórtense porque esto parece gallinero. Hablemos día uno y escuchemos. Escuchemos a nosotros. Así que hagámosle caso al director y muchas gracias por su sugerencia. Correcto. Ahora que le pedimos mil disculpas esta noche. Es verdad. Y como primer programa, probablemente vamos a cometer muchos errores. Así que mañana, mañana ya nos vamos a ir ordenando un poquito más. Pero quiero decir algo. Si el director encuentra que estamos desordenados, ¿qué pensará la pata Maldonado en su casa? Es que ¿saben lo que pasó? Como sabemos que viene la pata Maldonado mañana y nadie va a hablar, hoy día hablamos todos. Oye, ¿error? Pero si lo que primero pregunté, viene la pata Maldonado no porque no le tenga cariño, pero es que si está ella, no habla tanto. Conmigo no. No, va a venir mañana y va... ¿Te ha puesto que decir? Y va a estar todo. Ayer lo estuve viendo porque yo no dejó nunca el programa, pero ayer lo estuve viendo. Y parecían gallineros. Pero un gallinero, no se entendía nada. Sí, es verdad. Así que mil disculpas. Oye, mañana es sábado. Mañana es sábado. Y hoy día es viernes. Y hoy día es viernes, sí. Y la raqueta caga de frío. Yo, no, yo, no te viene el llamado a la selva a ti. A mí no. ¿Cuál es el llamado a la selva? ¿Cuál es el llamado a la selva? Como que de repente hay ganas de... ¿De desatarse? No. Tú ni bien desataba. No. Quiero conversar conmigo después. Yo le dije, oye, mi hija, y este termina. ¿Ah? Dice, pasa del túnel Loprado, amiga y amigo, se olvida de lo que está en ese entonces. Oye, mira, a mí no te iba a decir, mi amor, no te vamos a ir a hacer algo. Le digo, perdón, pero resulta de que el problema es que los restaurantes en Villa cierran muy temprano las cocinas. Es que eso le dije a la Raquel. Pues la Raquel me dice, vamos a comer otro. Y yo digo, sí, pero es que si salimos acá a las doce y media, ya las cocinas están cerradas. A menos que tú te preparas algo. No, 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 en mi casa yo no recibo a nadie. No, porque hoy día está su amor. Oye, yo tengo, bueno, esta semana vamos a salir con la Valen, con Luciano y con Andrea. ¿Van a salir juntos? ¡Ay, qué coche maldita! ¿Y tú te habías sumado, no? Sí. Oye, espérate. Va a salir la madrastra con la casa. Me he dado todo temprano. Una noche en su casa tenía puesto Shadei. Yo me he dado todo temprano. Eso Shadei abrió una botella de champaña con los chiquillos. O sea, estuvo tan... Y lo más rico de todo es lo que hablaste. Sí, ¿no es cierto? No, no, entre nosotros. Como linda, profunda, sensible. Sí, pero eso fue la vez que van a mi casa. Olvídense que yo tengo departamento porque me cargan las visitas. Es verdad, es verdad. Así decir, porque y menos hoy. Me cargan. Y menos hoy, porque de hoy, hoy día... No, hoy no recibo a nadie, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. ¿Qué vas a hacer tú esta semana? Mañana te vas a animar a Villalegre. Yo me voy a animar al festival de Villalegre. Estáis pituteando harto. Sí, he trabajado mucho. Muy bien, Marlene, muy bien, Marlene. Sí, yo estoy como desde octubre, partí con los eventos corporativos, las charlas motivacionales y después los festivales, animación. Aparte de la comedia y más encima el espectáculo este de Radio Steril que nos fue súper bien. Tenemos que decir que efectivamente el programa tal cual, digámoslo, nos ha generado muchos beneficios a todos. Yo tengo que agradecer tú en Talca también cuatro noches con la gente espectacular, 120.000 personas. Oye, fantástico el festival de Talca, gordo. Aprovecho para mandarle saludos a todos, al alcalde, al consejo. A Carolina Herrera. A Carolina Herrera. A Carolina Herrera que me acompañó allá, una animadora local, muy buena onda. Sí, eres bien chueco. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan, amigas y amigos, que yo les dije que yo lo había? Porque para el festival de Peñaflor, yo estaba con otro animador. Uy, qué bueno. Sí, y yo dije. Es verdad. No, sí, yo dije, no, yo quiero viñuela porque nos llevamos súper bien. Había ya, ahora otro. Pero para que vean cómo es la gente de televisión. No, un momento, estoy hablando yo. Sí. Tú te fuiste a Talca y él no me llevó a Talca. Pero es que, escúchame. Es que no había presupuesto. Te arreglaste solo Talca. No, que Talca eran, yo estaba en mis vacaciones y me llaman de Talca, me dicen, tienes que venirte a las vacaciones. Y entonces dije, ya, güey, ¿cuál es la condición de Talca? No, es que Talca ya tiene una persona, no lo van a transmitir, primero. Ya. Dos, ella tenía una animadora. Y tres, ella tenía que pagar un crédito de consumo. Bueno, y bueno, y bueno, y bueno, no hemos contado porque no lo transmitieron. Ah. Un momento, eso lo voy a contar. Eso no es lo importante, el importante. Jordi. Es que eso es lo más, eso es induzco. Jordi, hablarle a uno porque si no nos retan, se le viene. Nuestros amigos, ellos tienen toda la razón. Lo que pasa es que cuando a mí me llamaron y me dijeron, no, y te voy a decir una cosa. Jordi, compórtate o te retiras. No estamos aquí en los bares rascas que tú... Estamos en un programa estelar, así que compórtate. Compórtate. No, tú deberías decir, no, muchas gracias, si ustedes quieren contratarme, mi partner es Raquel. De aquí en adelante lo voy a hacer. No, pero tú ya, no, ya, ya, ya no lo hiciste. Ya, pero espérate. Entonces, porque cuando debiste hacerlo, no lo hiciste. Y cuando me llamaron de Peñaflor, yo dije, no, no quiero ir con ese animador, yo quiero ir viñando. ¿Había otro animador? Aquí está allá en puerta. Obvio, si está otro animador. ¿Por qué? Tú, eras tú. Eras Jordi. Yo dije, no, Jordi me cae bien, pero prefiero Viñuela. Soy tan directa que te lo digo. ¿Por qué le iba a recortar ni más en un festival? No, te voy a decir una cosa. Eras tú, Jordi. Yo prefería Viñuela, porque con Viñuela yo le digo rellena, mientras yo me cambio la ropa y al relleno. ¿Es una buena dupla? Sí. Y otra cosa, de aquí en adelante. Jordi, es verdad. Amigos, minera. Jordi, soy directa y te lo digo. Estamos dispersos, pero quiero decir algo, de aquí en adelante, las mineras del norte, las empresas, si ustedes quieren contratar una dupla, pero de verdad, que ya, es que se le van a caer los dientes como estamos animando, llámenos. No, no, yo animo con Bodano, he hecho con Jordi, no voy a animar más contigo. ¿Qué va a ser? Escúchenme, que es heavy, porque sabes que tú me dijiste a mí, José, abre tu agenda. Abre yo la agenda en diciembre y me dice José, 14 de enero calle Larga, después tenemos Peñafló. Después, me nombraste cinco. Sí, pero calle Larga nos bajaron y nos gastamos la plata. Lo que es toda la fecha. Antes de pagarnos, nos gastamos la plata. Sí, pues, lo que es toda la fecha y al final no estaban los festivales, porque a quién se le cayeron los festivales. Ahí, pues. A nuestro Jerez. A nuestro Jerez. Y nos gastamos la plata, nunca hay que gastarse la plata. No se gaste la plata antes, es verdad, es verdad. Es verdad. Oye, yo animo, solo y cobro doble, así que no se haga tanto problema. Sí, esta está calladita y cobra, esto cobra ya. Este ha sido el año de la Marlene. ¿Ah? Ha sido el año de la Marlene. Es verdad. Es increíble. Sí, sí. Estáis bien calladitas hoy día, ¿verdad? Te ves estupenda. ¿Qué será de nuestra amiga el año pasado? ¿Cuál es la amiga? La que no habla. ¡Uy, uy, uy, uy! Debe estar aquí en... Oye, dicen que llegó. Debe estar en el Hollywood aquí, al ladito. Ya no se llama Hollywood en el barrio donde sale la... Sí, no se llama Hollywood todavía. Sí, a nuestro José por ahí. ¿Dónde van a ir hoy día en la noche? No sé. No, yo voy a ir por acá cerca a comer algo. Yo voy a ir a una troto de enfrente. Oye, tengan cuidado que hay mucho control de carabinero, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy a ir al festival, ya que nadie me ha preguntado... ¿Vas a ir al festival? Sí, voy a ir el domingo, bueno, me invito a Skechers, mi marca favorita. Me voy a ir el domingo, el... ¿El domingo? Ah, y el miércoles. Pero el miércoles tengo que venir para casa y no sé si puedo ir. Ya, espérate, y vas a ver... ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ver Palco, me imagino? ¿No te invitan a Galucha? ¡Oh, por favor, mi hijita! Espérate, y vas a ir a ver a Alejandro Sanz. Sí, me encanta, me encanta. ¿En serio? ¿Te gusta? Así que de ahí yo le mando... ¿Vas con tu pololo? Pero yo con mi pololo no me separo. Maravilloso. No me separo. Fíjate que el día venía en camino, pues. Venía en camino con mi pololo. Bueno, un avisado que voy con Andrea. Todo el día habla por teléfono, hasta con el papá. Bueno, Chiquillo le escribió a Jefe Cordero y a Mauro. Chiquillo, perdón, se me olvidó comunicarles que yo voy con Andrea. Pero por supuesto... Ah, estás con Andrea acá. Sí, pero no en este tel maravilloso. Ajá, pues Dios, no había empezado. Así que me tuve que ir a otro, ahí nomás. Oye, escúchame, ¿sabes lo que pasa? Que sería una rotería que te invitaran sola y con tu pareja. A ver, a ver, resumamos. ¿Dónde van a ir después de las 12 de la noche? No sé, primero tenemos que salir del aire, ponernos ropa de civil y... ¿A qué le llaman ropa de civil? A la palda. Falda y mota. Yo conozco zapatos no puedo, nunca, ni medio. Bocanera y estrabes. No, no, yo hoy día... Bocanera y vini. Hoy día me guardo, vengo, ha sido muy largo el proyecto. De verdad, vini. Él está con salsa. Yo estoy en las 5, 5, 7 y tú estás en las 5, 5, 8. Y hoy día en la mañana, hasta las 10 de la mañana estaba en el sur. Vine para acá, tuve que ir al centro de Santiago a una notaría. ¡Ay, pobrecita! Ahí, ahí, ahí. ¿A qué? No, esperando ganarme los 10 millones de pesos. ¿Quién te tramitó el pago de Peñaflor? La Raquel de la Cantoña. ¡Ve, está todo pagado! Es la secretaria ejecutiva. No, impresionante. Lo que es cobrar, por favor, contrátenme. Es como ganarse de 10 millones de pesos. No, es que yo te quiero contratar aquí. Sin cobertos de tu casa. Recuerda, juega por solo 500 pesos en www.másjuegosconloteria.cl. Puedes ganar hasta 10 millones de pesos. Súper fácil. Entras a la página, pones tu root y contraseña. Si no tienes cuenta creada, debes ingresar, poner tu root y crear tu contraseña. Y así puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos en www.másjuegosconloteria.cl. Te recuerdo la página. Entra con tu root, entra con tu contraseña. Y en cualquier momento puedes ganar 10 millones de pesos, Raquel. Bueno, todavía queda programa, José. Una pausa cortita y regresamos a tal cual. Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive, ah.